¿Te llama la atención las curiosidades del universo? Pues esto te va a encantar. Detectan una nueva extraña superluna gigante fuera del sistema solar. Los científicos han encontrado una superluna que desafía las leyes de la física. El hallazgo podría representar una de las piezas claves que faltan por averiguar para resolver la información y evolución de sistemas planetarios extrasolares. Esta luna no se parece a nada que hayamos visto antes. Es tres veces más grande que la Tierra. Únete a nosotros mientras exploramos la luna tres veces el tamaño de nuestro amado planeta. Si se piensa bien, la Vía Láctea debería estar plagada de lunas. Sí, tenemos en cuenta que el sistema solar está formado por ocho grandes planetas y al menos 25 veces más de lunas. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha confirmado cerca de 5.000 exoplanetas. Es decir, los planetas que hay fuera del sistema solar, mientras que las exolunas son escasas, por no decir casi inexistentes. Pues bien, ahora finalmente un grupo de astrónomos ha descubierto la que podría ser la segunda luna orbitando un planeta fuera de nuestro sistema solar, después de la que se avistó en 2017. De confirmarse sería el primer paso para resolver el misterio de la formación y evolución de los sistemas planetarios extrasolares. Según un estudio publicado en la revista científica Nature Astronomy, la candidata a exoluna, que ha sido bautizada bajo el nombre Kepler-1708BI, es 2.6 veces mayor que la Tierra. Orbita el planeta Kepler-1708B, un exoplaneta situado a unos 5.500 años luz de distancia. Esta exoluna es aproximadamente un tercio más pequeña que la luna que se encontró anteriormente orbitando en el planeta Kepler-16025B, que se encuentra a unos 8.000 años luz de distancia y que tiene el tamaño y la masa de Neptuno. Las exolunas suponen un gran desafío. Los astrónomos han encontrado hasta ahora más de 10.000 candidatos a exoplanetas, pero las exolunas son mucho más desafiantes, dijo el astrónomo David Kipping, de la Universidad de Columbia, quien también dirigió el descubrimiento de Kepler-16025BI con su colega Alex Tichy. Una nueva era de astronomía extrasolar puede estar amaneciendo. Son satélites que pueden albergar vida. Nuestro sistema solar es el hogar de más de 200 lunas diferentes, cada una con sus propias características únicas, como una luna de Saturno, análoga a la tierra primitiva Titán, la cual puede tener una atmósfera espesa y océanos de hidrocarburos congelados en su superficie. Las lunas heladas, como la Europa de Júpiter, pueden ser lugares ideales para el desarrollo de la vida, ya que son globos congelados que ocultan océanos subterráneos. Hay muchos otros planetas y lunas que parecen ser páramos desolados, pero podría ser el hogar de agua o hielo en sus cráteres sombreados y redes laberínticas de túneles que fluyen debajo de ellos. El mero hecho de que 6 de nuestros 8 planetas primarios del sistema tienen lunas es un elemento común esencial entre estos mundos. Se han descubierto exoplanetas orbitando estrellas fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, las lunas exo son más difíciles de localizar por su menor tamaño y a pesar de que hay más de 4.000 exoplanetas confirmados en nuestra galaxia, su descubrimiento no fue sin dificultad. Algunos de ellos han sido descubiertos al observar cómo la luz de las estrellas se oscurece cuando un objeto pasa frente a su estrella. El cazador de exoplanetas de la NASA, Kepler, utilizó una nave espacial para localizar esta segunda luna posible, analizando datos de algunos de los gigantes gaseosos más fríos exoplanetas. Los investigadores emplearon esta búsqueda a criterio desde los gigantes gaseosos Júpiter-Saturno, que tienen el mayor número de lunas alrededor de ellos, hasta uno de 70 planetas que estudiaron y que tenía un compañero, señal que parece ser una luna. Con solo un 1% de que era la probabilidad de otra cosa, Kipping descubrió la señal como si fuera una señal obstinada. Hay varias similitudes entre la candidata a exo-luna recién descubierta y el primero detectado. Ambos son probablemente gaseosos, lo que explica su gran tamaño y distancia de sus estrellas anfitriones. Hay tres ideas principales sobre cómo se crean lunas. Nos espanta pensar que el planeta Tierra tiene dos lunas, al menos por ahora. Pero, ¿cómo llegó la segunda luna de la Tierra a ser descubierta tan tarde? ¿Dónde está? ¿Y cómo se ve? El descubrimiento de la cuasi-luna, camo de la Tierra, se hizo en 2016 más pequeño que un campo de fútbol de diámetro. Quiere alrededor de la Tierra en espiral, movimiento que viaja hasta 100 veces nuestra distancia de la luna. Es una extraña danza debido a su alineación orbital. Se cree que Camo es un fragmento de un asteroide o de una luna primordial. Esa es la primera luna que sincronizó su órbita con la Tierra. Un telescopio de la NASA lo detectó por primera vez en Hawái. Tiene una apariencia más tenue que otras lunas. Luego, se amplificó con un telescopio monocular que proporcionó algo de iluminación adicional. Presenta muestras comparables a las envidiadas desde la luna por una misión de 1971, indicando que sí es parte de la luna y que fue maltratada por otra roca del espacio. Por otro lado, los científicos creen que ella estará aquí por poco tiempo. Si continúa orbitando la Tierra durante otros pocos cientos de años, Camo puede desaparecer para siempre. Entonces, nuestra segunda luna es simplemente un pseudo-luna y no seguirá orbitando indefinidamente. Sin embargo, nuestra primera luna es bastante intrigante. ¿Qué pasaría si no hubiese luna y cuáles serían las consecuencias en la Tierra? La luna es más que un elemento decorativo en el cielo nocturno. De hecho, su presencia es clave para la vida sobre la Tierra. Durante noches de luna llena, como las de esta semana, es normal preguntarse cómo sería la Tierra si no existiera nuestro satélite. La respuesta es que cambiaría por completo. Y es que la luna es mucho más que un elemento decorativo en el firmamento. De hecho, este cuerpo celeste resulta la clave para la vida en nuestro planeta. Si no hubiera luna, las noches serían completamente oscuras y las estrellas serían mucho más visibles en el cielo nocturno, dado que la luz de la luna no las taparía. También desaparecerían los eclipses. Es decir, los astrónomos podrían observar el universo con mucha más claridad. Otro efecto, que es mucho más importante, es la desaparición de las mareas provocadas por la gravedad de la luna. Nuestro satélite provoca oscilaciones en nivel del mar en ciclos que duran aproximadamente medio día. Si desapareciera la luna, solo quedarían las mareas provocadas por el sol, mucho más débiles. Sin las mareas lunares, las corrientes marinas claves para la vida en los océanos se debilitarían y las aguas tendrían a estancarse. El agua de los océanos se redistribuiría y aumentaría el nivel del mar en la costa y alrededor de los polos. Esto significa que también cambiaría el clima. El movimiento de la luna alrededor de la Tierra estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta, manteniendo su inclinación en unos 23 grados respecto al plano de su órbita. Esta ligera inclinación es la responsable de que existan las estaciones. Sin la luna, el eje de rotación de la Tierra perdería esta estabilidad y podría variar entre 0 y los 90 grados, produciendo un importante cambio en el clima. Podrían darse, por ejemplo, veranos con temperaturas superiores a los 100 grados e inviernos a bajo 80 grados bajo cero. En el peor de los casos, el eje de rotación podría alinearse directamente con el Sol, por lo que algunas zonas del planeta quedarían en permanente oscuridad mientras que otras estarían siempre iluminadas. Las diferencias de temperatura entre un hemisferio y otro provocarían otros fenómenos meteorológicos, que serían extremos como vientos de más de 300 kilómetros por hora. Toda la vida en la Tierra se vería afectada si no hubiera una luna, además de tener que adaptarse a la oscuridad total de la noche y se produciría una alteración de los ritmos biológicos de todas las especies animales y vegetales, lo que afectaría a las migraciones y a la época de celo, entre otras cosas. Las especies tendrían además que adaptarse a climas mucho más extremos con grandes cambios de temperatura. En el peor de los casos, la vida resultaría imposible en la mayoría de las zonas del planeta. Por lo tanto, queremos que la luna siga con nosotros, ¿verdad? Nos interesa mucho tu opinión. Déjanos algún comentario, pero no olvides suscribirte y déjanos tu like si te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo video.